Sale otra vez, yo les informo todas las noticias queridos amigos, pero primero están las llamadas. Hola, buenas noches. Hola. Doctor Bustamante, buenas noches. Le habla el señor Ansualdo. Vamos Ansualdo. Un favor hermano, baja el volumen de tu tele para poder hablar por teléfono nada más. Dime cuál es tu pregunta hermano. Mi pregunta es lo siguiente, yo he aportado del año 1976 al 90, al 1993. Un ratito, un ratito hermano, un ratito. No has aportado el 70 y tanto, el Fonabi nace el 80. No, yo mismo he contado del 76. No había Fonabi 76 hermano. No, de vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda. No, pero no había, el Fonabi nace con el gobierno de Morales Bermúdez a fines del 79 y se empieza a descontar el 80. De repente es otro... El 80 hasta el 93 he aportado. Tienes 13 años de aporte hermano, tienes más de la mitad, porque el total son 17, la mitad son 8 y pico. Entonces tú tienes... ¿Ya te pagaron algo? No, solamente me han reconocido dos años y me deban los restos. Me dicen que en la próxima, que sea la resolución, te vamos a pagar. No, perdóname, perdóname. ¿Eso te han dicho por teléfono o por escrito? No, cuando yo fui allá... Hermano lindo, ¿te han dicho por teléfono, por escrito o te han hablado? No, yo mismo he ido al Chirombo de Carabaya. ¿Te han hablado? Sí. ¿Cómo se llama la persona que te habló? De una señora, señorita, me entendí que me entendió, no me acuerdo el nombre. Hermano lindo, esa persona puede decir yo no fui o ya no está. Acuérdate bien, hermano, nosotros ya tenemos nuestros años. No podemos dejarnos chupar el dedo. Señorita, póngamelo por escrito. Póngame usted por escrito. Y no te puede decir esa respuesta. Esa respuesta es absurda, hermano. Te ha engañado, perdóname, pero te ha engañado. Hay que hacer una carta bien puesta, llevarla y ponerle el sello. A ver si nos engañan con eso. Yo te puedo hacer eso, hermano. Llama mañana a partir de las 9 a 10 y después a las 12 para adelante, porque mañana tengo la conferencia con España. Gracias, Ansualdo. Y no te preocupes, ¿ah? Todavía tenemos tiempo. Yo tengo anotado su número de celular, yo le llamo. Sí, señor. Un abrazo. Muy bien. Chau, hermano. 9 y 28. Ya nos vamos al corte. Uno minutito. Bueno, sale como una noticia. Perdón, antes que eso, para ir al corte, no, mejor arrancamos, Manuel, con la segunda parte, con la columna que hemos hecho. Yo escribo para el diario La Razón todos los sábados. Y ahí comentamos permanentemente las actualidades. Y básicamente hacemos los derechos y las actividades que tenemos. Este día martes, mañana a las 11 de la mañana, tenemos una conferencia internacional sobre la inteligencia artificial aplicada a los seguros. Pueden entrar ustedes. Es una conferencia de la patada. Muy bueno. Y un capo lo va a dictar mi amigo de España. Pueden entrar a Bustamante te defiende y ahí entran al link. Hola, buenas noches. Última llamada de esta primera parte. Hola. Buenas noches. Mi hermano, ¿tu nombre? Máximo Jalampa Mamale. Vamos, Máximo. Te escucho, hermano. Desearía saber si en esta lista estoy o no estoy. ¿En cuál lista, mi hermano? En la lista de Coteconave. ¿En cuál, hermano? En la última lista que va a salir. ¿En la última lista que va a salir? A ver, no. ¿Esta última que va a salir o que ya salió? No sé que si salió o no va a salir. No, bueno. Han salido 19 listas, ¿ya? Ahí no ha salido, ¿no es cierto? No, no, no. Después de todo eso, después de todo eso salieron ya. Después de todo eso salió la lista número 20. Y después salió la 21. Que era todos los que habían participado en las... Habían cobrado en las 19 listas. ¿Tú estuviste en las 19 listas? ¿Alguna? Entonces yo no salió en la 21. Por eso... No, hermano. Escúchame, pues. ¿Tú has salido en alguna de las 19 listas? Yo no salí en la tercera lista. Listo. Ahí nomás. ¿Tú tienes más de 80 años máximo? 71. Ya, no ha salido entonces. Porque la lista número 21, sin entrar a la computadora del FONAVI, yo te digo, han entrado ahí. Los que han cobrado en los 19... Escúchame, hermano. Yo no entiendo, doctor. No entiendo. Escúchame, por eso... Yo estoy llamando. Préstame atención, hermano, para que entiendas. Si tú has salido en los 19 grupos, ya cobraste la chiquita. El grupo número 21 son esos que han cobrado, pero más de 80 años. ¿Tú tienes más de 80 años? Máximo, ¿tienes? Entonces no ha salido. Vas a salir en la próxima que paguen a los menos de 80 años. ¿Y, hermano? Un abrazo. Gracias, Máximo. Hola. La última llamada. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Mi hermano, ¿tu nombre? José Bravo. Vamos, José. Dame tu pregunta porque me voy al corte. Te escucho. Mira, del CERAT, del CERAT, doctor. Ya. ¿A dónde le yapeo? ¿A dónde le yapeo? Para ver... Por eso, hermano. En el CERAT me faltan mis claves. Ah, ah, ah. En el grupo... Hay que salir. En el grupo 9 salí. Por eso, ya. Voy a explicar eso, hermano. Voy a explicar eso y me voy al corte, ya. Ahorita. Corta nomás. Para el CERAT hay que ir a la página web. El trámite... O pueden ir a FONAV y hacerlo gratuitamente. Yo se los puedo hacer. Me yapean... Por favor, Manuel, ¿puedes poner mi telefonito, hermano, antes de irnos a corte? Pueden... Aquí hay. Muchas gracias, hermano. 9-5-5-4-29-3-9-7. Me yapean a ese número. Me mandan el voucher a mi WhatsApp y yo los llamo. Me siento en la computadora, los llamo y me pongo a averiguar a dónde está su CERAT. Creamos la contraseña, la clave y yo se lo voy a enviar a su WhatsApp. Usted lo imprime o lo dice a tu hija, a tu sobrino, que lo imprima y ahí te pones a chequear. A ver, el 80. ¿Cuántos meses me han reconocido? El 81. El 82. Y si hay problemas, le podemos hacer la carta de reconsideración o el recurso de impugnación. Vámonos al corte comercial. Esto es Bustamante, te defiende. Vamos, Manuel. Mis queridos amigos, estamos entonces en directo aquí desde Vez Cable, Vez TV. Pueden también hacer sus preguntas. No se olviden, estamos en el teléfono 955-429-397. Como ustedes comprenderán en la televisión, hay un corte comercial a mitad del programa. Y, pero me quedo con ustedes para ir completando cualquier duda. El Cerate es el certificado de aportes del Fonavid y todos los derechos que tienen los fonavistas. Y consiste en que tú puedas saber cuánto te ha pagado Fonavid. ¿Cuánto? Vamos a atender. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Bien. Me tiene que llamar para salir al aire. Bien, entonces, ese es un derecho que uno tiene que hacer respetar. Porque, repito, el Fonavid es un patrimonio familiar. Es un patrimonio, no es plata del Estado. No es un impuesto, no es una contribución, perdón. Por tanto, sí es necesario que uno sepa, por transparencia. Nosotros decimos, no somos inmortales, nos vamos a morir. Y si uno se muere, la esposa hereda el Fonavid. Si se muere la esposa, los hijos heredan el Fonavid. Esto de acá lo tiene que saber la gente porque muchos dicen, no, ya si mi papá se murió. ¿Ya qué hacemos? Pues, no, Fonavid no se puede quedar con tu plata. Fonavid no puede porque estaría sin una profesión indebida. Es un patrimonio familiar. Al papá le descontaron su dinero y ya pasaron cuarenta y tantos años. Y es justo, pues, que le corresponda. Ya, queridos amigos, ustedes también nos pueden hacer sus consultas a través de las consultas que tiene acá el sistema de YouTube. Este programa sale en directo desde mi canal de YouTube, arroba Acuse Perú. Pueden visitar también nuestro grupo de Facebook, Bustamante te defiende, donde subimos todas, todas, absolutamente, todas las noticias referidas al derecho que tienen los consumidores, los usuarios, de poder saber qué le corresponde. El día viernes tengo una entrevista en Radio Nacional, en el programa de Defensa del Consumidor, a las 10 de la mañana. Vamos a hablar sobre, justamente, la conferencia que se va a dictar de inteligencia artificial y un caso delicado. La compañía de seguros Pacífico rechazó un siniestro de seguro de gravamen y lo vamos a explicar en Radio Nacional. Ustedes también pueden sintonizar y saber cuáles son esos derechos. No puede ser posible que si una persona compra su seguro de gravamen y su hijo o su esposa se muere, ya el seguro queda cancelando la deuda pendiente. Pero, lamentablemente, no hay mucha información y las aseguradoras, pues, hacen lo que quieren. Así que nosotros estamos también para esos temas. Hace poco he puesto los teléfonos del Fonavi para que ustedes puedan también llamar sin ningún tipo de problemas. Ok, vamos a continuar, señor Gabriel. Saludos a mis amigos del canal de YouTube. 5, 4, 3, 2, 1, al aire.